Que onda champi soy Jorge y bienvenidos a un episodio mas de Pokémon Esmeralda Bueno en el capitulo anterior la dejamos aqui en la calle Victoria Despues de la batalla super épica y fácil Contra... Contra este... Oh este chamaco que se me va su nombre no se porque pero se me fue su nombre En fin vamos a seguir explorando la calle Victoria y a ver que encontramos Hay un objeto por aqui que quiero agarrar asi que... Vamos por el No porque te bajas por Kai Porque te bajas Porque eres tonto que si soy tonto y que déjame en paz Me baque Ahora si Un elixir max Bueno pues tampoco valio mucho la pena que digamos Pero de cara a le diga Pokémon me sirven los elixirs Dale Ahora si vamonos Ya tengo a mi equipo curado Puse a Redfire al primero porque es el que mas nivel tiene Y el que me puede dar mas oportunidad de victoria Bueno yo creo verdad no se que piensen ustedes Bueno vamos a play contra esta chica No voy a dejar ningun entrenador Porque osea es experiencia Y es experiencia que me va a servir Ademas voy a tratar de agarrar todos todos los objetos Porque ufff Pam 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 Dale para todais me hay debilitado este Roselia Dime que si obviamente a Planta veneno Interesante Roselia eh A ver tal vez peleó fuego de camara con algunos creadores Pero ya sabia que había que hacer esto Ya sabia que iba a haber esto Ya lo sabia es que lo sabia No 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 puedo hacerlo Voy a tener que ir por alguno Voy a tener que ir por algun Hmmmmmm Por este save a life Porque el ese que tiene destello Asi que Ya esta No tengo repelentes No tengo repelentes o que No no tenia Se voy a viajar a uno Que loco Chale Chale a veces ni cuenta me di cuando se me acaban los repelentes Chale vamos a sacar a mmmmm Save a life Para que Nos brinde de su brillo De su brillantez A ver Aquí esta De hecho a save a life No le di un note verdad Ya lo haremos en su momento Ya lo haremos en cualquier Algún episodio lo haré Tal vez nunca lo hagas Dale aquí te quedas garango Vuelve por ti Es que solamente a garango puede dejar Es que Si dejo a cualquier otro Me va a hacer mal Porque puede que ese pokemon que saque Tenga Una máquina técnica que voy a ocupar Y garango la única que tienes vuelo Y no puede dejar vuelo dentro de una cueva Asi que no lo voy a necesitar de momento Asi que vamos a ver Vamos a sacar Al save a life Y que use Espeño Le he dicho como tres veces ya Que acabe de repetir tanto porque hay Ahí esta bueno No alumbra tanto que digamos Oh por Dios Cuanto alumbra Pero bueno 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 Dale Damos fuerza Vamos Toque Usa fuerza Y fuerza Y fuerza por aqui tambien No hay nada aqui arriba No hay nada No hay nada De vez para bajar Aqui hay un puzzle Que no sepa exactamente para que sea Pero bueno voy a hacerlo y ya esta Creo que hay un objeto por ahi o no se Si esta en tu rollo debe ser un buen objeto A lo mejor es lanzallamas ¡Lanzallamas! ¡Lanzallamas! Dime que es lanzallamas Mencillito lanzallamas para red fire Uf 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 Vamos Nooo Bueno esta bien Dije que no le agafé a ningún entrenador Y es lo que voy a hacer No se para que haces eso Pero bueno 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 Yo pensé que ellos subieron en otras razones Bueno, voy a la sombra y por favor destroza a Claydol Dime que si No No, 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 no Ok Ok, no pasa nada, no pasa nada Recipo tiene muy buena defensa especial aquí Que ya está, ya está Voy al pasado de diabo, no pasa nada Si no es crítico, no pasa nada, ok Voy a la sombra y... Ah, ok, ok, es mi entrenador Sí, me había olvidado que estaba contra un entrenador, creí que era un Pokémon salvaje Vamos, no quiero estar todo el video contigo, Claydol No, Recipo Me ha puesto nada, voy a la sombra y ahora sí, Claydol destroza bien Ay, que lata, me das, Claydol Parapapam, parampam Creí que iba a ser un objeto Pero parece que no Bien, aquí podemos subir y a ver Un objeto Un más, Pepe Sí ¿Por qué está aquí esto? Aquí ¡Otro objeto! Una Ultra Ball Eh, bueno, no voy a capturar ningún Pokémon Pero no viene mal una Ultra Ball Oh, sigo con el destello, bien Creí que iba a tener que volver a usar destello Bueno, a ver, vamos a ver qué más hay por acá ¿Esto hay más entrenadores o algo así? Sí, hay más entrenadores ¡Luchamos contra ti! Lo que dije, voy a tratar de luchar contra todos los entrenadores porque es la experiencia que me sirve Y aquí no tendré que debelear tanto a los demás Pokémon Vamos con... Cuchillada, ya está Me tomó tiempo pensarlo Me tomó tiempo pensarlo Me tomó tiempo pensarlo ¡Guelpe aéreo! ¡Uy! Ok, 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 ok Cuchillada ¡Guelpe aéreo! Es peligroso porque Red Fire es tipo lucha y... Me hizo bastante daño ¡Cadabra! Bueno, sigamos ¡Uy no! Nada que el tipo psíquico me va a destrozar ¡Vamos con el tipo! Sí, no lo pensé bien Sincronía de cadabra, ¡Chill! Bueno, no me va a hacer mucho daño Ahí está, vamos con buena sombra y despertamos a este cadabra Dime que sí, por favor Buen sombra y... Ya está osado ¡Bien! Mmm... Mmm... Mawil Tipo metal Ok, vamos con Red Fire Antes yo no sabía que tipo era Mawil Yo creía que era tipo siniestro... Tierra Pero no, ruta que es tipo siniestro metal ¡Wow! Cuchillada... No, patada ignia Cuchillada O sea, cuchillada no le va a hacer nada Porque es tipo metal Tiene una defensa increíble Pero patada ignia A la extracuración Red Fire se va a nivel 52 ¡Bien! ¡Bien! Me gusta, me gusta A ver, sigamos Ahí por acá Un objeto Dime... Dime... Dime por favor que es Lanzallamas Dime que es Lanzallamas Dime... Que es Lanzallamas... Restaurator ¿Cuando tendré Lanzallamas? Esto es Lanzallamas... Este es Lanzallamas... ... para Red Fire... ¡Lo necesito! ¡Lo necesito para que Red Fire viva! este es el comienzo dale este es el comienzo asi que vamos a volver vamos por aca y aca hay unas escaleras que es obvio que por aqui es asi que que mas hay que mas hay va 9 minutos de video ok aqui no hay nada esto es para volver y aqui pelea ok vamos un entrenador a guay a ver que me sacas pam 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 mmm sunflash ok este puede ser un problema este puede ser un problema vamos con rex uy rayos cuanto daño le echo vamos con surf destrózale rex eres 8 niveles mas fuerte vamos vamos bien bien esta con tropius bien ahora vamos con redfire o con poke vamos con rocipo 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 estoy diciendo mucho rocipo es que me encanta rocipo es que rocipo es mi pokemon favorito osea que me vas contando psíquico destroza destrozale destrózale 话 uy se queda cuco golpe cuerpo no lo pareces no eso psíquico y tropius distrosado bien no me fijé que quien iba a sacar voy a sacar a Qu сос porque no tiene vida No, ahí no le han bajado nada de vida y a ver que me saca Me saca un... Ninetales Bueno, 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 vamos con... Golpe Roca, Bumbalodo, Golpe Cuerpo Vamos con Golpe Cuerpo Rallo Confuso, no! No te confundas Eso, Golpe Cuerpo y Espésalo, por favor Bueno, al menos lo paralizo, eso es algo Voy a cambiar, no, voy a cambiar Porque Ninetales Vamos con Rex y que le haga... Surf y ya está Asco, no pasa nada, no me quemes Eso, eso, no me quemas, no me quemas Surf... Y Rex es bastante rápido Y eso que no está en agua Te imaginas la velocidad de Rex Si estuviera en el agua Que brutal sería Bien, sigamos Aquí tocas el surf Creo que... vamos bien, eh No sé cuánto exactamente vaya de la liga Pokémon Pero creo que vamos bien Vamos a ver que más hay acá ¡Pues que va! ¡Pues que va! Sabía que había un objeto ahí Lo sabía, es que es obvio O sea, no hay un espacio libre ahí nomás Porque sí, es que siempre hay algo Ok, ahí hay un entrenador Resguardando un objeto Que vamos a ir a por él Pero no en este capítulo porque... Se me acaba el tiempo Vamos a poner un repelente para que no nos molesten Vamos a hacer repelente, ahí está Uff, espero que me duren los repelentes, eh Dale, vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado este episodio de Pokémon Esmeralda Y me gustaría que dejaran un like Suscribirse si no les pasa Y convertirme en un champifiles Y si ya estás suscrito Pues muchas, muchas, muchísimas gracias Por el apoyo que estoy recibiendo Y de verdad de corazón, gracias Y bueno, hasta la próxima Y adiós